Hola chicas, bienvenidas a un video tutorial más aquí con su amigo Divo Nails y hoy les traigo un diseño para Halloween, para este Halloween que ya viene próximo, próximo y este es el último diseño que les voy a estar subiendo para esta temporada de Halloween ahora les voy a estar mostrando lo que es una calaverita en 3D encapsulada, o sea es en bajo relieve y encapsulada, ya que muchas me las habían pedido es la primera vez que yo voy a hacer una calaverita así que espero y les guste, a mi si me gustó el resultado se ven muy elegantes y muy de Halloween estas uñas, entonces aquí vamos a continuar, vamos a empezar como de costumbre ponemos la primer perla en área de borde libre donde se junta la uña natural con la forma escultural vamos a presionar muy bien, como pueden ver estoy usando la mezcla humo o la mezcla humo, para este diseño ya que me gustó bastante como se aprecia la tercera dimensión con la transparencia de este acrílico recuerden que estos acrílicos si ustedes no los tienen, ustedes pueden hacer estas mezclas lo cual es solamente acrílico cristalino con un empujador de acrílico negro y sale esta mezcla, no es nada del otro mundo chicas me han pedido que si puedo hacer las mezclas, esta mezcla y la mezcla blanca traslúcida estoy pensando en subir los videos ya que estas dos mezclas son súper fáciles de hacer es puro acrílico, hagan de cuenta es un 70% de acrílico cristalino y un 10% de acrílico negro pues lo mismo es en el tono blanco para hacer estas mezclas pero a lo mejor si les voy a subir el video pero que sea de las dos mezclas en el mismo video pues bueno como pudieron ver puse una perla en área de peralte la difumine y aquí pusimos la perla de área de cutícula recuerden que esta perla es un poco más húmeda y recuerden poner el dedo inclinado hacia abajo para que la gravedad les ayude y no se les corra el acrílico para el área de cutícula y así no tengan desprendimiento prematuro del acrílico aquí vamos a aprovechar para mandarles saludos a todos mis suscriptores y suscriptoras que están aquí en mi canal que ven mis videos que se toman el tiempo para darle play al video y aventarse los 10 minutos o 12 minutos que les pongo de video puesto que esta uña es la misma aplicación de la anterior todas las uñas fueron en este mismo tono no hice ninguna en diferente tono entonces pues aquí saludándolas, felicitándolas agradeciéndoles por tantos suscriptores por todos los comentarios que me dejan que si les ayudo espero y el video anterior les haya ayudado en lo que es este no me acuerdo si es ah si ya me acordé cual es en el video de como aplicar el esmalte de gel en uña natural espero les haya ayudado y les haya gustado bastante pues aquí vamos a terminar de hacer la aplicación esta ahora si, aquí no les voy a enseñar ni como encapsulo ni como limo puesto que es lo mismo aquí les muestro el acrílico blanco traslúcido y el pincel con el que vamos a hacer la tercera dimensión este pincel es el número 5 es el pure color y pues aquí vamos a empezar a hacer lo que es la calaverita ponemos una perla y esta perla la vamos a llevar hacia los dos lados jalándola poco a poco y aplanándola poco a poco con el pincel hasta llevarla hacia los dos lados al tamaño que ustedes quieran hacer la calaverita yo en este caso la quise hacer casi del ancho de la uña puesto que la quise hacer casi para que terminara en punta porque más hacia arriba hacia donde va el cráneo de la calaverita le puse lo que es una rosa o una flor muy básica con esta perlita estamos haciendo lo que son los pómulos y aquí le voy a redondear lo que es el área de los ojitos no me salió así que digan ustedes que calaverita que guau que padre como te vintas en la tercera dimensión pero por la verdad dar la idea de lo que se quiere que se trate de lo que es la tercera dimensión que en este caso pues fue la calaverita aquí estamos poniendo el otro pómulo como pueden ver es una tercera, esta se me hizo así como una tercera dimensión súper básica no será la mejor calaverita pero les digo que si da el efecto o el propósito al menos y como pueden ver aquí estamos poniendo lo que es el huesito de la nariz y la naricita y a la nariz la vamos a dejar que se autonivele un poquito más aquí la estoy dando un poquito de la estoy aplanando un poco para que no me quede muy alta para el momento de encapsular recuerden que cuando van a hacer una tercera dimensión y la van a encapsular tienen que dar ¿cómo se dice? tienen que hacerla a bajo relieve o sea aplanadita no tan aplanada pero si tiene que ser más aplanada que como si fuera de la forma en que no encapsulamos como pudieron ver ahí le hice los hoyitos de la nariz los orificios y aquí vamos a completar el huesito de lo que es la nariz así como están viendo ahí aquí vuelvo a presionar los hoyitos porque como el acrílico todavía estaba muy como húmedo entonces se volvían a cerrar los ojitos de la nariz y esta vez estuve batallando un poco con el acrílico por eso no les grabé ni lo que es la encapsulada porque estuve batallando yo creo que es porque ya está haciendo frío aquí donde vivo entonces estuve batallando un poquito entonces por eso no se los grabé aquí vamos a hacer como si fuera un pétalo solamente lo vamos a vamos a poner la perla como la vieron y ya después de poner la perla la voy a empezar a aplanar como si fuera a hacer un pétalo de una rosa así lo vamos a abrir así medio rarito pero no más a los laditos o sea hacia la punta es donde le estoy dando como los cortecitos si se pueden dar cuenta no quedó así un pétalo muy definido solamente así como entre buenas tardes buenas noches ahí nos vemos así más o menos este más bien parece como el de Star Wars se me hace se me figura no parece una no pues si parece una calaverita y al final la van a ver ya ya esté más detalladita aquí como pudieron ver abrí un poquito o levanté un poquito los pétalos de los lados sesgados que le quedé que le dejé perdón y aquí les enseño el color negro de Fantasy Neos este es para tercera dimensión pero al igual yo lo uso para aplicación de uñas con este vamos a poner lo que viene siendo o rellenar los orificios de los ojos para que se vean así como lo profundo del ojo así más o menos la idea de igual manera le vamos a estar poniendo poquito color negro en los orificios de los de como es ese de la naricita para que de así como el efectito ahí como pudieron ver está media chistosita la calaverita pero si da ya encapsulada y ya con el gel y todo este si se ve muy bonita la verdad aquí es donde les digo que vamos a hacer la rosa o florecita más bien no es una rosa es una florecita muy equis muy fácil de hacer solamente son como tres pétalos lo que le voy a hacer y este y pues ya casi se va a terminar el video les digo que les digo que si corté muchos pedacitos porque este estuve batallando un poco con el con lo que es la secada del monómero del acrílico y este y pues espero que les haya gustado este diseño aquí solamente vamos a hacer unos trazos así medios raros no tienen ninguna simetría ni nada solamente así como para darle una luz o algo así el diseño de de la parte de la cutícula como quedó como la pueden ver pues quedó muy peloncita entonces solamente es así como que unos tracillos ahí nada más leves y unas rayitas al pétalo que hice por debajo no son los dientes para que no vayan a decir que esos no parecen dientes no son los dientes es así como pues no sé es un detalle que le quise poner aquí les enseño la resina de fantasy neos y el lapicito de cera este lapicito es de mc chicas para las chicas que me preguntaron es el lapiz de mc aquí solamente vamos a colocar algunas piedritas en estas dos florecitas que hice de en este lado de la de la uña y en algunas otras posiciones ya después de esto voy a mostrarles voy a pegar aquí donde hicimos la calaverita como pueden ver aquí ya la encapsulé voy a pegar algunas piedritas después pongo el gel finalizador para el diseño y les enseño el resultado la verdad si estuvo medio raro este video porque corté muchos pedazos pero la verdad espero que me hayan entendido que se haya entendido el video y pues ya aquí vamos a enseñarles lo que es el resultado y ustedes dirán como quedó miren aquí está el resultado final como pudieron ver también en el dedo meñique hice otra calaverita diferente parece más calaverita esa y pues esperando que les guste soy su amigo Diboneos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar Chayito Valdez